Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo con mucho afecto, cariño y respeto. En este día quiero extender mi felicitación amplia, llena de alegría y de entusiasmo a todos los hombres y mujeres de nuestro Estado, mexicanos y tlaxcaltecas bien nacidos, que han salido a las calles con sus recursos y su extraordinaria voluntad y trabajo a pintar bardas para informar y sobre todo manifestar su apoyo a la reforma eléctrica que está impulsando nuestro Presidente de la República. Esta discusión en breve la tendremos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero saber que los ciudadanos libres, con sus recursos y su gran voluntad, están apoyando esta reforma en Tlaxcala, indudablemente merece mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque no lo está haciendo el partido, no lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la gente y eso es el Movimiento de Regeneración Nacional, desde abajo y entre todos, fuerza popular. Felicidades y muchas gracias.